El tercer y cuarto día, los equipos mexicanos nuevamente avanzaron una posición. En Trophy, ubicándose en la novena posición, debido que al equipo portugués se encontraba en quinta posición y tuvo un retiro. En el Trophy Junior, México salió beneficiado, avanzando una posición, quedando en séptimo lugar, debido a que el equipo británico también tuvo un retiro. En el cuarto día, el piloto mexicano José Ignacio de Izaurrieta ya no pudo continuar con la competencia debido a un problema en la espalda, por una caída del día anterior. El quinto día de Six Days será el día donde puede haber cambios significativos en las posiciones, ya que el sexto día será más difícil por la prueba especial de motocross y no hay tanta oportunidad de recortar el tiempo. Mañana se cambiará de recorrido, haciendo una vuelta de 195 kilómetros, pasando por La Raga, Anzin y cerrando en el Extreme Test en el Circuito Navarra. Para TV Más, Roxana Suárez, DX Deportes Extremo. ¡Gracias!